Música Las canciones Oh, qué borracho La brujosa garril Pero todo por la pena De un hombre Que todo es Como era La libertad Como el corazón De la vida Pero bueno Cuando llegue con mi vieja De mi ciudad Siempre que me Borracho, palabra que no Te pasa Oye, querés A ver, porque me Quiero no dejar Siempre que me Borracho Llora la paz Y eso era ella Y no me pido Hasta ser La botella La libertad ¡Gracias! La libertad